Música Dame licor, un trago de amargo vigor Liberador del dolor, bebiéndome la paso mejor Dame el alcohol, con playa, nubes y sol Vamos a entrar en calor, esta pa' ya pasarla mejor La vida por si sola es un problema, te lleva a cuesta arriba Entre dilema y dilema, siempre pasa cuando sientes que la llenas Deja que las brasas acaricien a tus yemas Las horas pasan rápidas, no temas Además, si solentas es que estás entre cadenas Aprende de las malas y vive las buenas A puro pico y pana, no faltará la cena Quizás te dé la carga y aligera el paso No lleves todo el peso que te carga el payaso Las horas no tienen reemplazo Y siempre es buen momento pa' tirarte un palomazo Levanta la botella, brinda larga vida Grita, diviértete, deja sanar la herida Al fin y al cabo, lo único seguro es la partida Goza cada día y lo que no te sirve olvida Dame el alcohol, un trago de amargo vigor Liberador del dolor, bebiéndome la paso mejor Dame el alcohol, con playa, nubes y sol Vamos a entrar en calor, esta pa' ya pasarla mejor Mi gente quiere disco nuevo, yo suelo escapar lejos Amor para los míos, salud para mis viejos Quiero quitar todo lo malo, menos tus besos Y me voy, me voy tranquilo sabiendo que deje juegue en esto Mientras tanto disfruto el momento Siempre frente en alto, aunque a veces me jode el tiempo Lento Mami, tú eres mi medicina Si, cierra los ojos y como Lennon imagina Al que me desea el mal, ya vendrá el karma Que ya llevo tiempo manteniendo tranquila el alma Mejor guarden amenaza, gay Que tengo varios vagos cuidando la espalda, you know Pero así es esta vida, pajadas y sin vidas Lucho por los míos, eso es lo que me motiva Pongo buena cara, aunque a veces se pierda Esto sale desde el reino, mijo, y no baja bandera Dame el licor, un trago de amargo vigor Imperador del dolor, bebiéndome la paso mejor Dame el alcohol, con playa, nubes y sol Vamos a entrar en calor, esta pa' ya pasarla mejor Oh, G, 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 directo desde el reino Dímelo, me lo pongo en el barrio I don't know my bonus, voy a vivir más Es el team Revolver La R, B, la plaza, casa en el mundo Sí, así lo damos Solo se ve una vez, mijo Oh, pa, 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 pa